A la redacción de Enlace Noticias, un ciudadano ha hecho llegar imágenes de lo que sería un hecho de intolerancia por parte de transportadores informales. El altercado se presentó en el sector de Bonanza y se trataría de dos motociclistas discutiendo por una carrera. Según información suministrada, estos transportadores llevan un orden para recoger pasajeros y uno de ellos se habría adelantado a su turno, por lo que otro de sus compañeros le reclamó y pinchó una de las llantas del vehículo. Posteriormente llegaron más personas al lugar con machetes al parecer familiares de uno de los involucrados, protagonizando así una escena de intolerancia en este sector de la ciudad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas en este hecho que causó tensión por un momento entre las personas presentes en este concurrido sector de Barranca Bermena.